Hola, buenas, aquí el Panther y estamos con la parte 15 de The Legend of Zelda Mayor's Mask Vamos para allá y bueno pues ahorita nos vamos a dirigir al rancho Pero pues antes seguramente están notando algunos cambios así que de camino ya se les voy a explicar Bueno lo que sucede, los corazones ya no tengo el poder del hada de la bahía Me equivoqué en seleccionar el archivo Cargué antes de entrar al templo de la bahía, bueno el de la mazmorra Y pues me tocó rehacerlo todo otra vez Solo que pues esta vez ya no quise tomar las hadas así que estamos con la dificultad extra de De hoy luchar sin esa ayuda Que en parte no está mal pero bueno, si no está mal Además de que ahorita me van a escuchar diferente porque estoy grabando con un micrófono diferente el usual ¿Por qué? Pues ahorita no quiero usar los audífonos por el calor Aunque más o menos vi como evitar que el calor afecte demasiado pero La verdad es que me molesta mucho el sudor y audífonos Yo siento que es una mala combinación Bueno ya estamos aquí en el rancho O afuera del rancho Y pues en lugar de dirigirnos al rancho nos vamos a dirigir aquí al lado Con los hermanos Luigi No, bueno se llaman Norman creo que algo así, no recuerdo bien Yo les digo Luigi porque en el Ocarina se ven así como Luigi y Mario A ver Pero pues con ellos hay que echar unas carreras Para obtener una máscara necesaria para acceder a la siguiente zona Así que de entrada esta máscara es obligatoria Y a ver aquí lo que recomiendo es no gastar todas las zanahorias Traten de gastar al menos cada que se recupere la primera Ahí está Ahora sí intenten no bajar más de tres Ya por ejemplo aquí si usen todas las que puedan o si no Bueno les estoy explicando y seguramente me falle pero bueno Además de que estos me están aquí Evitando el paso de haber aquí A gastar todas las zanahorias rápidamente Ahí quedó Bueno no pueden creer que hayamos ganado pero pues nos van a recompensar Es una máscara muy importante porque Creo que es algo así como que nos permite hablar con espíritus ninja o algo así No son ninja pero más o menos para darles un Una referencia A ver Perfecto Pues ahorita nos vemos en la posada de Anju Pues a ver Vamos a ver si ya Perfecto ya ya se liberó Y pues vamos a tomar El hongo Ahora con este hongo Vamos a ir a la parte de Como esta bruja que nos dio la primera botella Para rescatar a la hermana bruja Esto para obtener una poción especial Que es la poción azul Que te recupera vida y magia Pero pues se le vamos a dar a alguien más A ver aquí Se le vamos a dar a un soldado que pues Pasa desapercibido por todos Debido a una Creo que es una maldición o algo así No sé muy bien A ver vamos a ir con el corón Ahí está vamos rápido Uy bueno hasta aquí llegamos A ver Ah si es cierto que la va a buscar Pues bueno necesitamos que regrese su choza Porque si no no se va a poder Así que ahorita nos vemos Ahorita que complete esa misión Pues bueno Ya terminé la misión Se me tardó un poquito Pero bueno Ya se consiguió Ahora si pasemos a A lo que venimos Por cierto si escuchan un pequeño ruido Es un ventilador que tengo aquí Si veo que en el video Si interfiere un poco ese ruido Pues si Bueno veré que hacer Pero bueno Vamos a hablar con La bruja A ver aquí nos dice De rescatar A su hermana Y bueno le damos en speak Para ofrecerle el hongo Porque la poción así azul No nos la vende Tenemos que Ofrecerle un hongo a fuerzas Entonces lo que hay que hacer Después de dárselo es salir Entrar Y ya después le pedimos la poción A ver Aquí al lado Y pues nos la va a dar gratis Por el hongo Está un poco raro Porque pues Te pone un precio de 60 rupias Pero pues Te la dan gratis Es un poco extraño Y si la quieres comprar así normal Creo que no te la vende Bueno regresamos a Ahí como se llama Capitón Y esperamos hasta que sean Las 12 Creo recordar Ah bueno parece que ya se podía entrar No fue necesario esperar tanto Bueno ya estamos aquí adentro Aquí lo que nos vende Que se parece a Mario Pues vende una leche especial Que te da magia infinita Aunque pues solo por Bueno antes de reiniciar los días A ver Vamos a hablar con la ensora Porque aquí necesitamos venir Con todas las transformaciones A ver Porque tenemos que tocar una melodía Con todas las transformaciones Y así Formar una melodía Armoniosa Y pues tenemos a Este De los hermanos Norman O Gormanera No Bueno yo no me acuerdo Como se llama A ver Ahí está Creo que era el de acá No sé si es este de aquí Y bueno Una vez que terminamos de Tocar la melodía De cada transformación Nos van a dar una máscara Ahorita van a ver Que no recuerdo Qué pasa si le muestras Esa máscara De los hermanos O sea Si le muestras Cuando estás en la persecución De la carreta Cuando llevas del rancho Acá A entregar la leche Hasta donde Yo sé No te atacan Haciendo que pues La misión sea más fácil Ahí está Ya se nos suelta Conex normal Ahí está No se nos sorprende Pero pues ahorita Va a cambiar de idea Y a ver Vamos a ponernos Las orejas de conejo Para acabar esto Con estilo Ahí está Bastante simple La melodía Del link normal Ahí está Hasta donde sé Este Norman Vamos a decirle así Creo que era Director de música Bueno es Pero antes dirigía música Pero pues creo que Por el problema de No, 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 no Dirigía Una orquesta Creo que era Con La sora Lulu Pero su madre Un poquito raro De explicar Pero Es algo así Creo que lleva Tiempo fuera De esto Y bueno Para terminar esto Ahorita nos vemos Bueno no Vamos a ir de una vez Ah Hijo Estoy al otro lado Creo Ah no Estoy aquí al lado No es Ahí está Muy bien Y ya después de aquí Ya no recuerdo Si había otra cosa Que se pudiera obtener A ver Aquí necesitamos Se pone Para saltar Estas Vallas Bueno creo que Hay unos Bugs Que te permiten Saltar esto Con link normal Pero requieres Bombas Y otras cosas Y bueno Bueno a mi no me salen Este tipo de bugs Así que bueno Uy Ahí está Muy bien Aquí Necesitamos La Poción Y La lente De la verdad Aquí está El caballero A ver Ahí está Le ofrecemos La poción No sé si con otras Pociones funcione Yo siempre llevo El azul Para estar seguro De que De que Si va a funcionar Y bueno Nos dan la máscara De piedra Esta Que les hablé En la ¿Cómo se llama? Cuando fui A la fortaleza Pirata A ver Vamos a llevarnos Esto Y ahora Vamos para La parte de acá A ver Hijo de ese Me dio Pues bueno Pues hasta aquí La parte 15 De The Legend of Zelda Mayor's Mask Espero que les haya gustado Gracias por ver Y espero que tengan Un excelente día Hasta otra ¡Gracias!